También llamó el senador a su realista, no pudo tener teléfono, que no pudo estar porque se siente descompuesto, no es que no quiere estar, está medio enfermo, pero él también tuvo un aporte acá. La verdad que para nosotros, te digo la verdad, es algo soñado esto. Bueno, pero viste que los sueños se hacen realidad. Y bueno, tenemos esto acá gracias a ustedes por difundirlo también, porque si no fuera parte de ustedes también, como les dije recién, esto no es posible, ¿no? Y la gente no sabería dónde estamos. Y gracias a ustedes saben dónde estamos, qué estamos haciendo. Bueno, y espero que esto sea... Recién estamos pensando, esto es la punta de lanza a hacernos para arriba a los pescadores, ¿no? Lo decían, un sueño desde hace muchos años y se trabaja también desde hace mucho tiempo para esto, que es un nuevo frigorífico para los pescadores, ni más ni menos. Sí, nosotros estamos trabajando hace rato en esto. Ahora hace, yo tengo 3 años, pero nosotros con la gente estamos trabajando hace 6, 7 años de gestión, lo que estábamos haciendo, ¿no? Y justo vino la gestión de Pablo González, el secretario de Agón, y lo dio la oportunidad, ¿no? De los profesores profesionales, lo dio el apoyo moral, institucionalmente. Me hizo conocer mucha gente y bueno, y acá estamos, ¿no? Bien, también la importancia del acompañamiento del gobierno a nivel local, a nivel provincial, para que esto sea posible. Exactamente, fíjate, la senadora Santum, también estamos haciendo un proyecto con ella para una ayuda hídrica, como te explicaba hoy en la radio, para los pescadores, que eso es muy importante, ¿no? El acompañamiento del sindicato de UOM, UOCRA, para nosotros un respaldo tremendo. Bueno, qué importante y ahora qué desafío que se viene, ¿no? Y ahora viene lo bravo, ahora viene a mantenerlo, porque ahora viene a mantenerlo, a cambiar el precio, pero no tenemos miedo de que esto va a salir bien. Bien, lo decía Pablo González anteriormente, sumarle el valor agregado a la mano de obra, ¿no? Tan importante para que los pescadores puedan ser retribuidos como corresponde. Exactamente, sí, y también para que pesquen menos también, ¿no? Para que sacan menos matanza de pescado. Ellos con poco pescado, van a 300 kilos de pescado, le van a preparar a 1000 kilos que ellos saquen, menos matanza, más laburo para ellos, el pescado siempre va a estar. Y bueno, compañeros, saben la costa, que estamos para ayudarlos. Pero hoy los empresarios le dicen que José Ramírez se va a enseñar en el Plata, pero esto es una cooperativa, hoy estoy, mañana lo estoy. Así que hay votaciones. Y ojalá que ellos se preparen para también, para comandar esto, ¿no? La idea es seguir ampliando las instalaciones del sindicato. Sí, hoy estoy mirando con Jorge, un ratito estuve mirando, también vamos a seguir todas las obras allá en la costa, al frente del Mitre. Esa obra se va a seguir a rajataula. Y bueno, estamos laburando para esto. Bueno, qué importante también el respaldo de toda la gente que dijo presente en este año. Sí, el compañero hoy está pescando, el pescador es así, él no se lo saca de ahí, de la derecha de la costa, bueno. Pero yo sé que ellos les llegó el mensaje, les dimos ayer, vinieron a visitar el local toda la semana y se fueron muy contentos. ¿Cómo sigue todo esto? Y todo esto sí, ahora tenemos que habilitarlo tanto en la provincia, acá, por Senasa, en el municipio que ahí tomaron la Converti. Y bueno, yo creo que en 15 días esto está en marcha.